He sido media Europa, eh, de nación. Europa, sí, sí. Bueno, sí, Europa, nada más. He estado en Europa. Lo mejor, Islandia. ¿Sabes qué? En Islandia es donde no hay noche, ¿no? Casi. Eh, bueno, cuando yo fui, sí. A las 4 de la tarde ya era de noche. Pero en verano es todo el rato de día, tío. El Twitter fue cuando era todo de noche, cabrón. Sí, tío, o sea, mi día duraba… Encima… Amanecía a las 10 de la mañana y a las 4 ya era de noche. El señor de la noche, tú, madre mía. Yo creo que era de noche porque ocultabas el sol con tu cabeza, Churche, yo creo. O sea, era como… Yo creo que también, bro. Como cuando el señor Vance tapa el sol con la cosa de esas gigantes, ¿sabes de la cinta? Maldito, tío. Tiene que dar un respiro, ¿eh? Llega y ya le está ya metiendo… Hay que meterle caña, hace mucho tiempo que no viene, hay que meterle caña, joder. Bueno, yo te voy a meter caña ahora, ya verás. Bueno. ¿Cuándo es el… O sea, ¿cuál es el código? Les lo he puesto por el Arqueanos. Hombre, papu, gracias por esas 20 pedazos de suscripción, es enorme, amigo. O sea, gracias, mi loco. Otra cosa, otra cosa. ¿Sabes que he visto un estudio ahora? Porque Ken Floo siempre me dice que soy un narizón. Siempre me dice Ken Floo. ¿No, Ken Floo? ¿Eh? Porque a veces, a veces, cuando me quilla. Ah, más que nada porque, bueno, hay un estudio ahora que han hecho en China, ¿vale?, de que asocian que los que tienen la nariz grande tienen la verga grande. ¿Lo sabías eso? Joder. Ok. El tamaño de la nariz es proporcional. A ver. Según un estudio científico, existe una correlación entre la longitud de la nariz y el tamaño del nepe… Bueno, eso. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que sí, que sí, que se había sabido hace poco. Bueno, todo muy bien, pero sigue siendo un narizón. Bueno, narizón y… Entonces, por esa regla de tres, la media más alta la debería tener Argentina. Puede ser, puede ser. ¿Por qué? Puede ser. Los narizones son los italianos, eh, no los argentinos. No, bueno, no sé yo. Los italianos tienen terrible napio, loco. Hombre, tú, Rusito, no tienes la nariz muy grande, eh, tú, Rusito, la verdad. Yo la tengo muy grande, Nexus, en la nariz. Yo no tengo la nariz tan grande como la de Nexus, pero… Es una nariz importante. Hombre, yo tengo la nariz grande, bro. Ahora sí, ¿no? Ahora sí le conviene. Porque le conviene. Yo tengo la nariz grandota, yo. Ay, Dios. ¿Y los que tienen la cabeza grande, con qué corresponde? Con el tamaño del culo. Con el tamaño del huevo. Tienes dos huevos enormes y la pinga pequeña. Le dicen el toromuco. El toromuco, ¿por qué? Solo huevos y nada tuco. Solo huevos y nada tuco, bueno, bueno. La madre que lo paga bien, tú. ¿Por qué nos ponéis pasivos? ¿No ves que Chuchet está todo el día tupeando gente? Chavales. ¿A quién estamos esperando? ¿A quién estamos esperando ya? Ah, pues ya estamos, ¿no? Lo estoy viendo ya.